AMLO y su equipo tienen las metas claras, por supuesto que a los mexicanos no se emociona la idea del rescate energético de México pero hay que ser francos y sinceros, el petróleo no durará para siempre ya que no es un recurso renovable así que López Obrador ya tiene visualizado todo esto y ha desarrollado un plan magnífico de infraestructura en México tal como lo hizo Emiratos Árabes en la ciudad de Dubái ya hace mucho tiempo está claro que López Obrador dejará las bases para que México crezca a futuro y pasará a la historia como el mejor presidente de México ¿Quieren saber por qué digo todo esto? Chequen el siguiente video En los años 60, Dubái descubre petróleo en su territorio a finales de los 60, la ciudad ya había construido grandes obras de infraestructura puentes, redes de suministro de agua y de luz un buen sistema de telecomunicaciones y un aeropuerto en 1969 Dubái empezó a exportar petróleo y ya contaba con la cantidad de 59 mil habitantes en 1977 la ciudad ya superaba los 200 mil habitantes el alto precio del petróleo permitió a Dubái comenzar a planificar lo que es ahora es decir, una ciudad que vive del turismo ya que gracias a los esfuerzos del gobierno actualmente la economía de Dubái solamente depende de un 20% del petróleo el comercio y los servicios, incluido el turismo, nominan su economía actual a finales de los 70, Dubái ya había construido el puerto de Jebel Ali el World Trade Center, la planta desalinizadora, el túnel Shindaga y el puente Garhou a partir de los años 80 Dubái prosperó económicamente el aeropuerto se amplió para dar cobijo a la reciente aerolínea Emirates Airlines se construyeron complejos deportivos y recreativos y se empezó a pensar en el turismo como una fuente de ingresos adicionales en esta época se descubrieron nuevos yacimientos de gas y petróleo en el desierto de Maraham de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL por sus siglas la inversión en infraestructura en México cayó en 36.8% entre 2012 y 2017 por eso los temas de infraestructura como los que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son tan importantes para el desarrollo económico empezando por la conectividad en toda la república vamos a analizar de qué se trata cuánto es la inversión en todos estos proyectos y cuánta riqueza generarán y de qué estarán compuestos como por ejemplo les adelanto el tren Maya Transpelinsular estará conformado por 10 maquinarias de mediana velocidad que viajarán a 130 o 150 kilómetros por hora aproximadamente y la construcción de este tren será realizada en cuatro etapas vamos a analizar todo esto en qué estadía de verdades comenzamos utilizan los medios de comunicación como notas excepciones para tratar de imponer al próximo presidente de México vamos nosotros a actuar de forma respetuosa y la transición va a ser ordenada hola amigos y amigas de qué estadía de verdades síguenos en todas las redes sociales que aparecen en pantalla sobre todo en twitter porque ahí estamos bien activos casi todo el día Andrés Manuel López Obrador tiene un gran plan para México y ese plan aparte de rescatar la industria energética la cual no va a durar para siempre y eso lo tenemos que saber lo tenemos que tener bien claro porque el petróleo lamentablemente no es un recurso renovable aparte de eso tenemos que Andrés Manuel va a invertir fuertemente en infraestructura como lo han hecho países millonarios como lo es Dubái el cual ahorita solamente depende de un 20% del petróleo y lo demás es del comercio y del turismo bien amigos para empezar vamos a ver este video de Andrés Manuel López Obrador del cual yo he visto que casi no se ha hablado y él dice muchísimas cosas súper importantes y este video fue hace apenas unos tres días que lo lanzó y vamos a analizarlo es un plan que va a comenzar en el sur desde Cancún con el tren Maya con la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales maderables para dar 400 mil empleos vamos a construir refinerías en el Golfo de México vamos a rehabilitar refinerías y vamos a construir una gran refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco seguimos subiendo otra cortina para dar trabajo para que la gente no se vea obligada a emigrar el Istmo de Tehuantepec ya vamos desde el año próximo a mejorar la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz Oaxaca, vamos a pavimentar cerca de 300 caminos pero no con asfalto sino con concreto para que se dé mucho trabajo a la gente no con maquinaria sino con revolvedoras como se hacen las calles de concreto no de producción asfáltica no los caminos que hacen que solo duran unos días después de que los inauguran porque nada más los pintan vamos a hacer caminos buenos se generan empleos y se reactiva la economía de las zonas más pobres se reactiva la economía de las zonas más pobres dice Andrés Manuel López Obrador pero vamos a ver esta gráfica esta es la gráfica de la producción del petróleo durante el periodo de Fox había excedentes petroleros como lo vemos aquí que estaban produciendo 3.382 millones de barriles diarios eran excedentes también con Felipe Calderón había excedentes de petróleo todos esos excedentes de petróleo que era una cantidad increíble de dinero nadie sabe qué pasó con esa cantidad de dinero nadie sabe a dónde se fue y por supuesto se la robaron estos señorones y hasta ahorita con Enrique Peña Nieto y la reforma energética la producción en 2018 es de 1.800 barriles diarios amigos como está en esta gráfica que estamos viendo aquí 1.881 barriles diarios pero qué plan tiene Andrés Manuel López Obrador para México es invertir en infraestructura ese es el futuro que nos espera en unos 20-30 años que México ya esté bien solidificado porque Andrés Manuel López Obrador va a poner las bases para el desarrollo económico en México Tren Maya cruzará 41 municipios en la miseria cambiaría el destino ojo a 2 millones de habitantes del sur del país como nosotros en este canal nos encantan los datos y nos encantan los números vamos a leer cuánto va a ser la inversión en este tren la construcción de 972 kilómetros de vía férrea en los estados de Quintana Roo Campeche y Yucatán con una inversión estimada pública y privada de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares será la inversión lo que cuesta más o menos la refinería que se va a poner en Dos Bocas Tabasco esta refinería va a costar 8.000 millones de dólares el tren va a estar listo en los primeros años del mandato de Andrés Manuel López Obrador para la inversión pública dijo la semana pasada está previsto el uso de los fondos que sean recaudados a través del impuesto al turismo y aquí hay más datos amigos el Tren Maya recorrerá 9 municipios de Campeche donde en promedio el 51% de la población sufre de pobreza y el 11% de pobreza extrema también transitará por dos municipios de Chiapas La Libertad y Palenque cada uno con 70% de pobreza y 26% de pobreza extrema es increíble como los gobiernos neoliberales han dejado a México desfalcado sobre todo el sureste del país nada más se han enfocado en lo que es Monterrey y la zona norte en el México moderno llamado así pero han abandonado tristemente el sureste del país allá con nuestros hermanos de Oaxaca Chiapas Campeche Quintana Roo etcétera etcétera y de acuerdo con los datos de la CEPA la inversión en infraestructura en México cayó en 36.8% entre 2012 y 2017 esto es muy preocupante ya que al no tener infraestructura no tenemos por ejemplo buenas carreteras buenos puentes buenas zonas turísticas a pesar de que tenemos playas hermosas que tenemos la zona maya pero no se ha aprovechado muy bien todo ese recurso geográfico que tiene México al pasar de los años como lo dice en este párrafo lo está afirmando los grandes proyectos de infraestructura en general siempre van a tener efectos positivos por los efectos de derrama económica que existen tanto de corto plazo como de mediano y largo plazo confirmó a sin embargo el doctor César Armando Salazar López investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y aunque en esta nota muy positiva el portal de expansión dice que México registra cifra récord de 39.3 millones de turistas en 2017 lo que corresponde a ingresos por 21.300 millones de dólares en el año del 2017 esta cifra ni siquiera alcanza a lo que son las remesas ya que por ejemplo las remesas a México superarán los 30.000 millones de dólares en 2018 estiman expertos y esta es la segunda fuente de ingresos que tiene México la primera fuente de ingresos que tiene México es no oficial es el llamado síndrome chapo el narcotráfico y según fuentes del doctor Alfredo Jalife van de los 65.000 hasta los 125.000 millones de dólares anuales así que lamentablemente el narcotráfico es la primera fuente de ingresos que tiene México pues les paso ese dato para que estén bien enterados este tren transpeninsular estará conformado por 10 maquinarias de mediana velocidad que viajarán a 130 o 150 kilómetros por hora aproximadamente la construcción de los 972 kilómetros será realizada en cuatro etapas a lo largo de cuatro años la primera etapa se va a construir de la zona de Cancún a Tulum en Quintana Roo la segunda etapa Andrés Manuel propone desarrollar el tramo que va de Tulum a Bacalar también está en Quintana Roo y la tercera etapa consistirá en la construcción del tramo Bacalar Escárcega que parte de Quintana Roo y concluye en Campeche ya con Campecheaneando y la última etapa la cuarta sería la construcción del tramo Escárcega Palenque que va de Campeche hasta Chiapas y aquí podemos ver cómo es que más o menos va a estar recorriendo la zona el Tren Maya por toda la zona del sureste del país para poder detonar la economía y va a ayudarle a dos millones de personas que viven en la pobreza otra mega infraestructura que va a beneficiar sobre todo a China por si ustedes no sabían con la nueva ruta de la seda que ellos están planeando y por eso Estados Unidos anda ahí un poco nerviosón pero bueno ese va a ser un tema aparte para otro video analizar eso de Estados Unidos y China pero es el plan de AMLO para el Istmo de Tehuantepec que interesa a los asiáticos y Andrés Manuel ha establecido una cifra de 104.220 millones de pesos que serán utilizados para la construcción y mejoramiento de carreteras en el Istmo de Tehuantepec lo cual es una suma de dinero podríamos decir pues buena un poco baja si la comparamos con el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el cual ya aumentó un montón su costo por el terreno donde lo están haciendo que es un terreno fangoso y aquí nos dice la nota de sin embargo hasta el momento se han gastado en contratos que suman 137.232.459.135 pesos con esto ya se hubieran construido el Istmo de Tehuantepec con esta cantidad de dinero ni siquiera han construido completamente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ya que a mi parecer si se necesita un aeropuerto de clase mundial y todo lo que tú quieras pero en la zona que lo están haciendo sin embargo no es buena y aparte que ha destruido miles de vidas de gente que vivía en el campo y ese también va a ser tema para otro video que al rato lo voy a subir y también tenemos que ver quien está detrás del tren Maya de AMLO este señor que ven aquí se llama Rogelio Jiménez Pons y este señor es el tío es el tío de Gustavo Javier Jiménez Pons le suena ese nombre es el señor pues es ni más ni menos que el señor que quería comprarle el avión presidencial a Andrés Manuel López Obrador hace algunas semanas y todavía tiene interés le ofreció mil novecientos millones de pesos este señor es arquitecto de la UNAM y él va a estar detrás de la obra del tren Maya él va a estar encargado Andrés Manuel confía en él y bien amigos y amigas muchísimas gracias por ver que salía de verdades dime tú en la caja de comentarios qué es lo que piensas si México se va a convertir en una potencia si México iba a crecer a un futuro en base al turismo en base al comercio y ya no dependamos nada de los hidrocarburos esto por supuesto cuando ya no tengamos petróleo en unos veinte treinta años y no es que más o menos bien amigos yo soy José Luis reporté para que sea de verdades y nos vemos en un próximo video chau 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 chau